No digas nada, mami, por favor, que ella no sabe que yo estoy... ¿Cogiendo yeguas? Con razón, mientras todos veíamos pornografía, tú veías... Animal Planet. Coño, ¿no te da vergüenza cómo están estas mujeres que lo dan hasta por una vuelta en un camello? ¿Qué tiene esa yegua que no tenga una mujer? Que me quiere. No, a ella solo le interesa tu pasto. Deja que conozca un caballo y compruebe la diferencia entre salami y pepperoni. Te va a abandonar. A mí también me pasó una vez. ¿De verdad? ¿Vamos a compartir? Nosotros no podemos repartir un día tú, un día yo. Y le dejamos a los martes libres. Y tú nada más tendrías que venir tarde a echarle agua y lo hacemos aquí mismo los tres juntos. No hay ni que pagamos tele. No cogeré yeguas, no me quiero enfermar. Eh, pero... Ellos venden condones hechos de piel de culebra con textura. Guau, preservativos de culebra. Y cuando te toca subir una maldita foto con tu novia en Facebook... Oye, la gente no se fija mucho. Yo le pongo las orejas de Nacha y le digo que es un filtro a todo el mundo. Él no es pájaro, él me dio lo mío. Y así como ustedes lo ven en una fiera, me sacó este aceite de bacalao. Pues dame la mano de hombre a hombre. Echa pa' acá, deja ver, lo sabía. Esta es la P que significa por placer presigo pollas. Y más arriba debe estar el logo de Ricky Martin. Estaba seguro. Conozco a un fanático de Juan Gradiel en cuanto lo veo. Pero Juan ha cantado bien, rubio. Vean cómo habla este... ya ni sé cómo llamarle. Dime more, mi rubio. Yo opino que ya es indalo por los testículos. Mejor vamos a mocharle miembro con un serrucho. Primero me lo pongo pa'lante. Es que yo me lo doblo porque me molesta. Camina, pájaro el pipo. Ay, no se lo mochen, que aquel no lo use por ahí que el mea. No sean brutos, vean el lado positivo. Es que no hay nada de positivo en que te guste que te empujen la materia fecal de nuevo hacia el intestino. Dile que yo maquillo. No me interesa. Bueno, entonces cusa a mi amiguis. Vuelta a la fanático de Romeo. Un pájaro asustado es muy peligroso. Dígame. ¿Dónde está el caibo de Javier Metido? Ahora mismo él no está aquí. ¿Quién lo busca? Dile que aquí está Logan, el que vende lámparas. Pero él no está aquí. Él se fue para el supermercado, casi ahora se la compra y no viene en todo esto. A hacer la compra se fue. ¿Y en qué va a traer los paquetes? ¿En la silla de ruedas? Él dejó la silla y se fue en la pasola. Ve, dile que me pague. Nosotros no le vamos a pagar. Mira muchacho, el diablo. Yo cobro por lo que yo vendo. Por eso dejé yo Herbalife. Déjame entrar. Es que no tenemos dinero. Abusador, voy a llamar a la policía. Si no me vas a pagar, me voy a llevar la lámpara. Esa lámpara no está aquí. Esa lámpara la quemó tormenta, borracha. La quemó es imposible, eso no vente. Pero que te pare. ¿Para dónde tú vas, bajo mío? ¿Cómo tú dijiste? Yo te dije, bajo mío. A mí desde niño no me puede decir así. Eso es para que respete a los mayores. Y me voy a llevar la lámpara porque usted no puede vivir como pobre. Bajo y muérase. Esto me la paga el diablo viendo como rico y uno limpiándose con la garra. Pasando las mil y una. ¡Ey diablo! ¿Qué perro es este? Me voy a matar por una lámpara. ¡Ay tranquilo chibi! Ya no paguen nada. Tranquilo memo. Ese es Logan el que vende lámparas. Cuando me robaron la batería del carro ahí ni siquiera ladraste. ¡Rapo de perro! Y bájate de la maldita lámpara que esa tampoco la hemos pagado. Discúlpame Logan. Pero ¿y quién eres tú? Soy un cuerno de Javier. ¿O acaso no sabes que ese viejo maniático usa la máquina de cerebro para ligar mujeres? Ah, pero con razón yo escuchaba una voz que me decía no le cobre. Sí, tu lámpara la quemó tormenta borracha. Pero es que yo no tengo suerte con ustedes porque también a Cíclope le vendí una gafa y el 30 se me fue. Para la próxima Cíclope nunca le fíes nada. Lo que pasa es que ese es mi trabajo y yo se vende de puerta a puerta. Entiendo. ¿Y qué es lo que vendes? Si hay dinero yo te consigo todo lo que tú digas. ¿Me conseguirías una muñeca? ¿De cuáles? ¿Inflable? Claro que te la consigo. ¿Eléctrica? Claro que eléctrica con su aceite y pila recargable. ¿Qué más? Bueno, tiene seno rotativo, el clítor es intercambiable y también... Esa muñeca viene con vagina panorámica, regulador de voltaje y pasta anal. Tú me dices si la quieres para quitársela a un cliente que no la ha pagado. ¿Y si no la quieres devolver? Déjamelo a mí. Tú eras. Entonces, chino del diablo, tú me tiras a mí de mojiganga y me pagas la muñeca y me tiras dando viajes para el picapollo, dando viajes para el centro de uña. Echa la muñeca estaba mala, te la vamos a echar a un amigo mío. Ajá, chino del diablo, tú estabas tan desesperado que le diste por atrás y le dé el manual. Si tú no haces el cambio de switch y se convirtió en un saca punta, así que búscamela. Echa muñeca estaba mala porque lloraba y... Esa muñeca no estaba mala, yo no voy a te voy a falsificar, coño. Ella lloraba porque tú la llenaste. ¿Qué? Entonces, búscame la maldita muñeca, ¿ok? No la tengo chaleo volante por la ventana. Ok. Ah, perdóname. Eso fue lo que tú la pichaste, azaroso, ¿eh? Una manera que tú no la hayas pagado ni siquiera, ¿eh? Cogí ahí, maldito dañaventa. Nuestro maldito día es hoy. Y casi nadie lo dice. Ya estamos hartos que nos maten con camisitas, corbatas y unos fucking pañuelos. Se les olvida que cada uno de ellos está vivo porque cada uno de ustedes es irresponsables. No le gusta usar el maldito condón. Y los entiendo, se siente la verdad mucho mejor al pelo. Pero de esa misma manera que usted engendró a ese muchacho, hoy usted merece al menos una prostituta para variar lo que hay en casa. También felicitamos igual a todas las mujeres con bozo, porque son padre y madre. Hoy suena el teléfono. A medianoche, desde Nueva York. Yo no quiero felicitaciones. Yo quiero unos malditos Jordan para ligar menores. ¡Menores! ¡Menores! ¡17! ¡Menores! ¡Ah! Ah, llegate ya. Hace dos horas encontramos el cadáver de un hombre irreconocible porque no tiene ni testículo. Bueno, ¿y qué has averiguado? ¿Le preguntaste a los vecinos? ¿Alguien vio algo? ¿Algún testigo? No creo. En la calle 13 que estamos, cualquiera de si dentro va a proteger. Te me pareces al procurador. Hablas mucho y nada que resuelves. Creo que ya sé de quién se trata. Espi, porque ya tú sabes. Cuéntame, Magaly. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, Raúl, este te ha atropeado. Este parece que defendió al Hebron anoche o pello con el Canelo. Tiene múltiples traumas, sensaciones de testículos, alfileres en el ano y pecuezo revoleado. Creo saber quién es. A esa se la empujaron bien, monga. Si tú sabes quién es, atrévete. Déjame verlo. Por el ano. Quiero ver tu chulín, chulín y un fly. Uh, ya yo lo vi. No se sabe si es el ano o la cantarilla. Maldito. ¿Por qué lo hiciste? Dime quién es ella. No lo reconoces, pero es el cabrón de Tempo. Se puso a tirarle Residente. Pero ¿cómo va a ser, coño? Es que a este Residente la vida le hiede. Vivimos en un mundo donde la gasolina es como el que está quedando calvo, cada día más cara. Y su producción lanza casi la misma cantidad de humo que la chimenea de Snoop Dogg. Es por eso que hemos traído al mercado el nuevo Renault Peon. Primer vehículo del mundo con transmisión pedónica. Fabricado por la prestigiosa marca BMW Pupú. Este funciona enviando el mierdoxio de mojono que sale de la culata del conductor hacia un convertidor. Literalmente convirtiendo la mierda en energía y algo productivo. Pronto este sistema será probado en cerebros de políticos. Pero si eres de los que sufren de extrañimiento o de aquellos que comen y comen y a la hora de aflojar el ano se le pone como Stephen Curry en las finales. Pues no os preocupéis, porque tendremos diseminados por todo el país mierdolineras. Con empleados capacitados y alimentados con una dieta de... Habichuelas vencidas con repollo, batidas de zapote, chocolate de agua y huevos de avestruz con cebollita. Para brindarte una mierda premium en que haga totalmente la batería de tu carro. Renault Peon. El vehículo que indiscutiblemente funciona con la mitad. Soy yo, el procurador. He venido a hacerte algunas preguntas. Coño, por lo mejor que me caiga Nuria y no tú. ¿Qué pasó ahora? Ya sabes, la vaina de Odebrecht. ¿Sabes quién es tu delincuente? Buenón. ¿Tú sabes que yo represento impunidad? Pues si representas impunidad, te debe de gustar mucho el color verde. Solo para la marcha. ¿Cuáles son? Temo, Valentín, Pacheco, Segura, también está Díaz Rúa. ¿Y López es grande? Ya yo no sé más de ahí. Tenga. Dime quién es el hombre del maletín. Que no sé, caballero. Entonces dime, ¿cuánto hay que traerte? ¿Y qué es lo que tú piensas? ¿Que yo soy un chivato? Tú tienes seis meses investigando. ¿Y qué tú quieres decir, coño? ¿Que no estoy resolviendo? Tú estás resolviendo, pero tú sabes lo que va a pasar. Se van ahí enfermando uno a uno como jeje blanco. Y le van a dar prisión domiciliaria. Dime el partido. Que no quiero coger rebote. Pues dime entonces, Palmas. Pitalú y García. Coge lo regalado. Más te vale que no cobres. Esa gente no vale un peso. Llegamos, muchachones. Ey, Pipo. Wow, qué casa. Y aquí no se paga agua, que chulo. Ah, está Martaín, te encontré. Tío, ¿me lo vas a dar? Hoy se lo pego yo. El primero que se emborrache tú era el Waddle en la madre. Esta es un casita buena. ¿Quién es, coño? No me cuquen, que me ha caído la zona Viagra con un 911. ¿El diablo y qué es esto? Wilson, ¿eres tú? ¡Ayúdeme, coño! Ay, yo tengo miedo. ¿Qué es lo que pasa? Tranquila, no es nada. ¡Wilson! Y esta media con olor a cloro. Si ves un ratón, corre. Ok. Que le tengo pavor. ¡Ayúdeme! ¿Quieres esa vaina? ¿Quién sabe? Dice aquí que mataba a sus víctimas masturbándolas a dejarle el miembro como un espagueti.